La Iguana.tv. Diez años de verdad. Tampoco puede despreciarse que cada nación europea tiene su propia agenda individual que aún muy sujetada a la Casa Blanca no necesariamente converge en el tiempo con la de sus socios regionales. Parece ser este el caso de Alemania, que forzada por su alta dependencia energética del gigante euroasiático y necesitada urgentemente del auxilio estadounidense en esa materia, no solo aumentó su presupuesto militar, sino que además puso todos los huevos en la canasta de la OTAN. ¡Ay Alemania! Primera y Segunda Guerra Mundial. ¡Ay Alemania! Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Berlín, hay que decirlo, no ha cesado de enviar armas y de aprobar recursos con esos fines que al 5 de abril sumaban, escúchese bien, 186 millones de euros, según consta en un comunicado difundido esa fecha por el Ministerio de Economía Alemán. Veamos rápidamente el titular de LaIguana.tv, LaIguana.tv, 10 años de verdad. Lo tienen ahí en sus pantallas. Por 186 millones de euros, dos puntos, así va el suministro de armas de Alemania a Ucrania. Acompáñenme, por favor, a ahondar en esta noticia con LaIguana.tv, que nos dice lo siguiente. En un comunicado, el Ministerio de Economía Alemán precisó que en 2022 Ucrania se transformó en el tercer destino de las armas alemanas. ¿Escucharon bien? Un departamento que de momento encabezan los Países Bajos, también miembros de la OTAN, hay que decirlo, con un volumen de exportación de 1.797 millones de euros, solo en el primer trimestre del año en curso. Hay que decirlo, y esto es un primer elemento conclusivo de este programa, pero quédense ahí porque quedan muchos más, pero hay que decirlo con todas sus letras. Una vez más, el negocio de las armas resulta ser muy confiable para las potencias bélicas colonialistas del norte del mundo. Sería equivocado decir que el ingreso de armas procedentes de países de la OTAN a Ucrania comenzó a consecuencia de la guerra actual con Rusia y se limita a los envíos anunciados públicamente por decenas de países alineados con la política exterior estadounidense. No, señoras y señores, esto no comienza aquí. La realidad es que, al menos desde 2014, cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukovych y comenzó la guerra del Donbass, las naciones occidentales han estado preparando militarmente a Kiev, como admitiera a medias el presidente Joe Biden días atrás, y como denuncia Moscú, al menos desde 2014. De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, entre 2014 y 2020, antes que comenzara la guerra, Ucrania recibió armamento de República Checa, de Estados Unidos, de Polonia, de Francia, de Turquía, de la dictadura de los Emiratos Árabes Unidos, del Reino Unido y de Canadá. Vieron que las cosas no siempre son como nos las están mostrando. Veamos este breve video sobre, precisamente, las armas de Ucrania. Adelante. En los últimos días, la mayoría de países de la OTAN han anunciado algún tipo de ayuda o importación de armas para Ucrania, pero desde 2014, con cautela y en silencio, Ucrania ha aumentado su compra de armamento. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, del total de transferencias de armas a Ucrania entre 2014 y 2020, el 34% provino de República Checa, el 24% de Estados Unidos, el 16% de Polonia, seguido por Francia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Canadá. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.